En esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de exponer sobre los temas de informalidad financiera que aquejan de manera reiterada a nuestra sociedad, sobre todo perjudicando a las personas de menos recursos. Ahora, el tema de informalidad financiera básicamente se produce respecto a las actividades que realizan las entidades supervisadas por la Superintendente de Banco y Seguros. Esto es, las empresas que captan dinero del público ofreciendo altos intereses por el dinero entregado sin estar autorizados por la Superintendente de Banco y Seguros. También la informalidad financiera se produce respecto a la publicidad o venta de policías de seguro y también respecto a las cooperativas de ahorro y crédito. Hay muchas entidades que se constituyen con la finalidad de quedarse con el dinero de la gente, haciéndose pasar por supuestas entidades financieras ofreciendo altos intereses por el dinero y al finalizar sus actividades terminan quedándose con todo el dinero de la población. El atractivo que tienen estos, digamos, a favor de estas entidades informales es que justamente ofrecen intereses muy por encima de lo que ofrece el sistema formal. Esto es, si un banco te ofrece, no sé, 5% por un ahorro a plazo fijo, ellos lo que te ofrecen es un 30% mensual. Entonces el usuario se siente atraído por esta alta rentabilidad que ofrece la empresa y al final termina entregando su dinero y posteriormente, al transcurrir el tiempo, no recupera su dinero porque estas empresas justamente se constituyen con la finalidad de quedarse con ese dinero. El impacto que genera justamente es que las personas al final muchas veces terminan endeudadas porque al ofrecer a estas entidades intereses muy altos, incluso los usuarios acuden a las entidades formales solicitando créditos para poderlos entregar a estas empresas y con la intención aparentemente de obtener altos intereses. Sin embargo, al final, al no ser una entidad formal, cuando ocurre alguna situación de que pueden cerrar sus locales o desaparecer, no hay forma de cómo se pueda, digamos, recuperar todo este dinero. Entonces el impacto negativo que produce en la ciudadanía es que justamente puede perder todo el dinero entregado a estas empresas. La labor que viene realizando la superintendencia de Banco y Seguros es básicamente una labor preventiva. Esto es tratar de advertir a los usuarios para que no puedan caer, digamos, en las redes de estas empresas que se constituyen con la finalidad de captar dinero. Y con esta finalidad la superintendencia recibe información, digamos, reporte de quejas o denuncias a través de los canales, que esto es el correo de informalidad o la línea gratuita del 0800-10840, donde los usuarios pueden reportar, denunciar, comunicar a la superintendencia si es que advierten algún caso de empresas que puedan estar captando dinero del público. Los servicios que ofrece la superintendencia de Banco y Seguros son totalmente gratuitos, así es que la ciudadanía no tiene, digamos, ningún obstáculo para poder acceder a ellos y prevenir y tomar precauciones sobre todo en el caso de los dineros, que muchas veces nos cuesta sudor y debemos tenerlos cuidados. ¡Gracias!